Lamentable noticia, muere Liam Payne, ex-integrante de One Direction. Liam Payne, es miembro de la exitosa banda One Direction, ha fallecido a los 30 años. La noticia ha dejado a sus fans y a la comunidad musical en estado de shock. Payne, conocido por su talento y carisma, fue una figura destacada en la música pop desde su debut en 2010. Su legado musical perdurará en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. La noticia ha suscitado un torrente de tributos y mensajes de condolencias en redes sociales, recordando la profunda conexión que estableció con sus fans a lo largo de los años. A medida que se desarrollan los detalles, muchos llaman a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el apoyo entre las personas. Liam Payne será recordado por su música y su influencia en la industria. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.